Horóscopo de Scorpio para hoy, sábado, 15 de julio de 2023 Podrías tener problemas con algún compañero de trabajo, pero puedes evitarlo, Scorpio. Se te va a dar muy bien el trato comercial o con gente nueva que conozcas. Querrás comprarte una casa y puede ser muy buena idea, adelante con ella. Puedes tener noticias de alguien que te importa y está un poco lejos. Para el amor, no despliegues todos tus encantos a la vez, seducirás mejor poco a poco. Podrías tener un encuentro especial con alguien del signo cáncer, si te interesa. Hoy tendrás muy buenas relaciones con las personas de acuario. Un buen paseo, te sentará de maravilla para ponerte en forma y relajarte. Deja que hoy sean los demás los que tomen decisiones, disfruta de la calma. Tendrás problemas para conciliar el sueño, toma infusiones de tila o valeriana. En la salud, te sentirás muy bien, alcanzarás la armonía y el equilibrio que necesitas. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!